Vale, esta es la llave para ganchos para estabilizar los ganchos mientras que se aprieta la tuerca y la vamos a poner así y así y después si me recordáis os voy enviando el link en internet en youtube donde podéis encontrar ya exclusiones de este tipo que facilitan un poco. Y después hay este tipo de rótulas estas son las rótulas con agujeros lineales y estas son las rótulas con los agujeros no en línea esta es la que llamamos Mickey Mouse para el tema de cómo están puestos. Hay tres tipos de ganchos Ok, gancho corto con vástago corto. Este gancho sirve para los clavos, para estabilizar los clavos por lo cual estos ganchos sirven para estabilizar los clavos contra la rótula. Es importante después que estos llevan hasta el dos y medio de diámetro, es importante no equivocarse con esto porque si ponemos clavos como en este caso de dos milímetros y le ponemos este gancho, este gancho va a contactar la rótula antes de apretar el clavo y no se queda fijo ¿vale? Si queremos ponerle, pero esto no es usual, si queremos ponerle un clavo de diámetro más grande del dos y medio se puede hacer usar esta simplemente porque más grande del dos y medio no va a tocar la rótula antes ¿no? de enganchar el clavo por lo cual lo va a estabilizar. En general, pero decimos que no, esto no es su uso. Y después hay la opción de conectarla con la barra de carbono y cuando acabe de hacer el montaje, ya esté contento del montaje, por lo cual este es el último paso de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hago antes me voy bloqueando opciones de corregir, de ponerlo mejor ¿ok? Le voy poniendo este, este gancho ¿ok? Este gancho solo tiene sentido de bloquear la barra de carbono contra la rótula de manera que no tenga inestabilidad torsional. Los ganchos largos, ganchos cortos con vástago largo, solo sirven para los montajes con doble barra. Doble barra significa que se necesita o quiero hacer un montaje más estable, que no tiene de ninguna manera inestabilidad torsional. ¿Por qué? Porque dos barras neutralizan este tipo de inestabilidad. Lo voy preparando de esta manera, girando de esta manera, ¿ok? De manera que se ponga así y con el gancho largo lo voy estabilizando de esta manera. Y puedo también aprovechar de esto porque, por ejemplo, si tengo una fractura con grande conminución y quiero ponerle el gancho en cambio de solo uno, quiero ponerle una clavo aquí. Puedo hacer lo mismo en otro lado y poner una otra, un otro gancho largo para ponerle una segunda aguja en el mismo, en la misma rótula. Por lo cual, la misma rótula puede llevar dos barras de carbono y dos clavos, ¿ok? Misma, misma rótula. Sin la necesidad, decimos, de poner dos líneas de rótulas como en el meynar. Como en el meynar. Esto es. Por lo cual, cuando vamos apretando estos ganchos, en principio, ahora miro si consigo tener, solo para enseñaros la llave en tubo que me esperaba. Voy aquí, ok, vale. El, el sentido de esto es cuando voy apretando es esto. Le pongo una tuerquita M3, que es esta. Y voy apretando, voy apretando, voy apretando el clavo y me lo, me lo puede, me lo puede, me lo voy apretando de esta manera. Cuando, ok, lo hacemos. Así. Siempre es importante, es importante que lo haga uno solo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que alguien me lleve esto, yo le haga esto. Porque solo puedo hacer contrapresión si yo siento lo que estoy haciendo, ¿vale? Por lo cual lo hago yo. Porque me hago contrapresión para no, no descargar el torque sobre el paciente. Si no lo voy compensando yo con esta manera, con mi propia fuerza, ¿ok? Vale, esto es el, es el sentido de este tipo de... ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo mire que se está doblando el clavo. El clavo empieza... Empieza doblándose de esta manera. ¿Ok? Cuando empieza doblándose el clavo, no tiene sentido realmente seguir apretando. ¿Por qué? Porque solo subimos el doblamiento, no le vamos a dar más estabilidad. ¿Ok?